Hola, bienvenidos a EPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad de Bajarla al NERU en Nueva Delhi. A continuación vamos a ver el módulo 19 del paper 10 que se titula Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a tratar de entender los conceptos que subrayan la poesía de esta gran mujer, también perteneciente a la edad barroca y también vamos a echar un vistazo a sus datos biográficos. Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en 1651 y murió en 1695, en un principio se llamaba Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. El 12 de noviembre de 1651 nació en San Miguel de Nepantla, en Amecameda. Su padre era vasco y su madre mexicana. Tuvo la suerte de vivir en una época en la que el rico producto literario del barroco fluía también en unas tendencias literarias de su país natal. Se crió en la casa de su abuelo materno, Pedro Ramírez, en la hacienda de Panuayán. Asombró a todos con su precocidad intelectual, ya que cuando era niña ya quería ir a la universidad. Una cosa inaudita e insolente en la época. Ya sabía leer y escribir a los tres años. Empezó a escribir poemas a los ocho años y compuso una loa al Santísimo Sacramento. Fue por su propio esfuerzo que pudo cultivar su conocimiento de la cultura. Se dice que solo le bastaron 20 lecciones para aprender latín. Cuando tenía 15 años, se hizo dama e íntima amiga de la virreina, la esposa del virrey Mancera. Debido a su inteligencia, su ingenio brillaba por sí mismo en la corte. Leía tanto a los autores antiguos como a los españoles clásicos y modernos. Ya cumplidos los 17 años, tenía una gran maestría en la métrica y en la técnica culteranas. Su interés por la religión se hizo más profundo a los 16 años, cuando se integró en el convento de Santa Teresa la Antigua y luego en el de San Jerónimo. Rechazó totalmente el matrimonio a favor de la vida retirada y en el claustro se cristalizó la mayor parte de su obra, aunque ella tenía sus propios motivos profanos para escribir. En el convento fue responsable de la tesorería y rechazó la oferta de ser abadesa muchas veces. Su negación total del matrimonio le permitió mantener relaciones cortesanas e intelectuales y le posibilitó continuar sus estudios y seguir su gran pasión, el saber y la poesía. Pero en su época estas decisiones no eran fácilmente admitidas si venían de una mujer. Como consecuencia sufrió la censura que le impusieron sus superiores, pero ella continuó su empresa que le llevaba contracorriente. Reunió una gran biblioteca, pero a los 40 años vendió sus libros y repartió el dinero entre los pobres. Como muestra de abnegación, cuidó a los enfermos, pero lamentablemente murió debido a la epidemia en el año 1695. Lo que es asombroso en la personalidad de Sor Juana es la fuerza con la que se oponía al patriarcado y establecía la importancia de la feminidad. Seguía un principio de no conformidad con las limitaciones literarias de una herencia masculina de las letras. Por ejemplo, en plena madurez literaria, criticó al jesuita portugués, P. Vieira, por un sermón suyo basándose en las limitaciones y las relaciones que impuso el jesuita entre lo divino, lo humano y el amor de Dios. Fue tan crítica con él que el obispo de Puebla, don Martínez Fernández, le pidió dejar su actitud profana para darse enteramente a la religión. Ella respondió con una larga misiva autobiográfica, carta-respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en que defendió los derechos culturales de la mujer que incluyó su cristicismo del sermón. Sin embargo, más adelante, tuvo que vender sus 4.000 libros, sus utensilios científicos e instrumentos musicales para darlo todo a la caridad. Y se entregó completamente a la religión poco antes de su muerte. Mediante su sed de cultura, Sor Juana llegó a buscar el máximo desarrollo de su propia persona y dignidad. Junto con Juan Ruiz de Alarcón, está considerada como uno de los pilares de la literatura castellana en México. Y ahora, respecto a su obra literaria, tenemos que decir que su producción literaria es abundante, desde obra poética hasta prosa y teatro. Sus textos son claros indicadores de que leía mucho. Podemos ver la influencia de Góngora, Quevedo o Calderón de la Barca en su obra poética, de la que vamos a hablar en primer lugar. Aunque su poesía es muy diversa, en su poesía lírica, la que le ayudó a ganar fama internacional, utilizó la sátira en sus redondillas y también villancicos, pero es más conocida por su poesía amorosa. Encarnada en su primer libro, Inundación Castálida. Como aludimos antes, su estilo tenía influencias de los rasgos estilísticos de los poetas españoles del siglo XVII y todavía del siglo XVI. Desde otro punto de vista, se considera que estas mismas influencias la aprisionaban porque no podía, a pesar de su intelecto, desarrollar su propio estilo como mujer. Destrozar las raíces de la literatura mexicana de la época, que traía la mayoría de sus ideas desde España, hubiera sido imposible porque implicaba la destrucción de las bases del nuevo mundo. Como que vedo, ella también vacila entre las ideas establecidas de la época y las respuestas que encuentra en lo profundo de su espíritu. Estos dos lados jamás se mezclan. Las palabras que utiliza ella son extraordinariamente originales y sencillas. En cuanto al tema del amor en su poesía, el tratamiento que le da Sor Juana no es distinto de la tradición barroca para tratar este tema. Hemos estudiado en detalle en el capítulo anterior cómo se llega a considerar el amor como un sentimiento paradójico, trazando una conexión entre la tradición renacentista del amor hasta los tópicos comunes barrocos. Nuestra escritora se ha movido dentro de los mismos temas. Sor Juana conocía muy bien el concepto de realidad que prevalecía durante esta época. Como toda filosofía barroca, la realidad también está llena de parejas contrarias. Recuerden lo contrario en el amor, como la dulce pena, etc. Si por un lado se encuentra la vida, seguro que por el otro lado estará la muerte. Para los autores y poetas barrocos resulta difícil aceptar esta contradicción. Y ella utiliza la naturaleza como un tropo literario para diferentes objetivos, como podemos ver en el siguiente soneto. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, Magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza anevada a la hermosura, Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, En cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. ¿Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, Y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas? ¿Con qué conducta muerte y necia vida, viviendo engaños y muriendo en señas? ¿Con qué conducta muerte y necia vida, viviendo engaños y muriendo en señas? Este soneto fue editado bajo el epígrafe de En qué da moral censura a una rosa y en ella a sus semejantes. Es un estilo que recuerda mucho a Góngora y es también el tema predominante de la fugacidad del tiempo. La rosa se utiliza para servir de comparación para sí misma y, a lo mejor, también para otras mujeres. También podría ser que utiliza a la rosa como figura simbólica del traslado a las tierras americanas. El último verso tiene un fin didáctico moral con todos los ingredientes del barroco. A grandes rasgos, el poema quiere decir que todo arte es también transitorio y, si se vale algo, es sólo para servirse de instrumento para decir verdades anteriores y posteriores. Sor Juana también dice en Sor Filotea que el poema es nada más que la aptitud bendecida de algunas personas para entender la rima y el metro. Sin embargo, es esta aptitud que les permite denunciar lo vacío de todo arte y toda vida mediante el uso del metro y la rima en los poemas de la época barroca. En otros poemas, muestra cómo las palabras pueden ayudar a un poeta a desenmascarar el vacío de la realidad. Por ejemplo, en este que vamos a leer a continuación. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Mi riqueza me agrada, fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida hay cierto orgullo en estas líneas también un orgullo que debe ser una mujer la que escribe bien pero que está rodeada por hombres intelectuales además, el sarcasmo y la ironía nos llegan directamente desde estos versos. Queda claro que ella se inspira en los estilos de Góngora y Quevedo pero su inteligencia se ve claramente cuando nos dice que la belleza y la inteligencia es una dote divina es una línea que da claro que ella se inspira en los estilos de Góngora y Quevedo pero su inteligencia se ve claramente cuando nos dice que la belleza y la inteligencia es una dote divina que puede bendecir tanto a los hombres como a las mujeres es una línea de pensamiento que nadie en el barroco había trazado antes por razones claras pero esto no hace de su poesía una aventura mística sino una poesía dotada de realismo su soneto a su retrato se dirige a sí misma y revisa el concepto antiguo del sentido ella se ve en un retrato pero no está segura si a la que ve es ella misma quiere decir que su concepción de sí misma es distinta de lo que ve reflejado por ejemplo este soneto además está escrito de forma clara y concisa este que ves engaño colorido que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores es cauteloso engaño del sentido este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo por los rigores triunfar de la vejez y del olvido es un vano artificio del cuidado es una flor al viento dedicada es un resguardo inútil para el lado es una necia diligencia errada es un afán caduco y bien mirado es cadáver es polvo es sombra es nada este poema está escrito en un momento de revelación personal angustiosa en este soneto ella siente una doble soledad primero de ser una mujer y segundo de ser una mujer que se educa a sí misma como ella misma dijo ella fue una niña solitaria pasando su tiempo entre libros leyendo poemas y mirándose en los espejos el tema del espejo y la imagen que produce es muy común en el barroco muestra el triunfo de los ojos sobre el tacto es más la apariencia no es lo mismo que la concepción de la apariencia cuando el sentido es engañoso no hay mucho en lo que uno pueda confiar esto resulta en una soledad muy profunda uno se siente solo en el mundo sin nada ni nadie aunque algunos dicen que Sor Juana es en muchas maneras una poetisa gongorina resulta clave por el desarrollo de su propio estilo metafórico sus romances son ingeniosos y han sido alabados por varias generaciones de críticos en la segunda mitad del siglo VIII ya está en pleno declive la rica polimetría que utilizaron hasta entonces los poetas en sus obras y en el teatro dotada de una tradición muy rica Sor Juana mantenía la plenitud de sus estrofas y versos lo sorprendente es que en la poesía religiosa en la que ella hace la mejor mezcla de versificación su ejemplo influyó en las obras de otros poetas y autores mexicanos a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII su verso preferido era el octosílabo y lo utilizó en romances, décimas, quintillas y redondillas también experimentó con la métrica de muchas versificaciones como el decasílabo dactílico y utilizó los endecasílabos y heptasílabos en sus sonetos siguiendo el tono barroco el tema que domina casi todos sus poemas es el amor dice que ama y fue amada pero como afirma en la carta todos sus poetas, sus poemas, salvo primero sueño no están basados en acontecimientos veraces sus poemas amorosos están llenos de autenticidad formal que nos recuerdan a Góngora y a veces también a Shakespeare además su erotismo también tiene un carácter muy intelectual como por ejemplo en el siguiente poema esta tarde mi bien cuando te hablaba como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba y amor que mis intentos ayudaba venció lo que imposible parecía pues entre el llanto que el dolor vertía el corazón deshecho destilaba basta ya de rigores mi bien, basta no te atormenten más celos tiranos ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias con indicios vanos pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos este poema tiene todos los ingredientes barrocos platonismo en el amor pero con el ardor de la pasión no obstante aunque no es una escritora mística para ella el amor concreto e ideal también es el amor divino en sus poemas la divinidad es abstracta porque Dios es un concepto ya que como los místicos la confusión entre lo celeste y lo terrenal es lo que da lugar al erotismo en sus poemas en definitiva este tipo de amor es el amor racional para ella como ella misma afirma la mayoría de sus poemas amorosos los escribió porque se lo pidieron sus amigas y ella se lo tomaba solo como un ejercicio intelectual nada más pero encontramos un tema muy diferente en su poema primer sueño el argumento del poema gira en torno al del alma que se despierta y se afirma decide explorar nuevos rumbos pero cuando se despierta el cuerpo quiere reclamar lo suyo entonces el conocimiento que se despierta con el alma fue solamente un sueño el acto de conocer es también un engaño este tema influyó en las obras posteriores y se mantiene como un tema muy importante en toda la poesía occidental en cuanto a la prosa hemos mencionado que escribió la respuesta a Sor Filotea de la Cruz en forma de carta es una de sus obras más importantes empezó con la publicación del jesuita portugués Antonio Vieira en un libro con el título de Carta Atenagórica en alusión a la diosa de la sabiduría de la antigüedad griega Ateneo fue publicado por el obispo de Puebla quien firmó una introducción a este libro bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz en ella criticaba a Sor Juana por sus estudios profanos y la temática mundana de sus poemas le aconsejaba preocuparse más por los temas religiosos tres meses después ella respondió con su respuesta a Sor Filotea una carta en la que dando datos autobiográficos ella se defendió como mujer educada este texto parece ser un manifiesto feminista porque en ella Sor Juana hace referencias a toda clase de problemas que tenía como mujer con su sed de sabiduría en un mundo de hombres dice que cuando era niña desarrolló muy temprano las ganas de leer y escribir tenía que hacerlo a escondidas para que nadie le regañara o le obligaran a cocinar o tejer pasatiempos típicos de mujeres también cuenta que era muy solitaria y se educó a sí misma porque no se consideraba honroso que una mujer estudiara en aquellos tiempos afirma que no le importaba lo que se dijera sobre el lugar de las mujeres en la sociedad para ella Dios se manifestaba mediante las letras todos estos argumentos los vemos también en sus poemas es como una lucha del día a día para ella ella termina diciendo que Dios hizo sufrir a su propio hijo porque él no ayudaba a las mujeres a realizar objetivos más importantes en la vida que la cocina pide perdón por si ofendía a alguien y firma la carta fue una lástima que en realidad ella dejara de escribir unos años después de reivindicarse de esta manera porque se entregó a la religión por completo a día de hoy no hay datos concretos sobre esta decisión suya podría ser que fuese víctima de un proceso inquisitorial o que tuviera miedo después de la publicación de esta obra lo que queda claro es que para ella fue muy difícil ser la única mujer en contra de un fuerte patriarcado como conclusión podemos decir que queda claro que el proceso de leer una obra necesita la participación del lector también ninguna obra puede encarnar todos los contextos sociales e históricos y aún culturales que nos pueden ofrecer un periodo histórico por eso el lector lleva el texto el bagaje cultural y el entendimiento de los textos previos leídos antes en tal caso la obra de Sor Juana nos da un sentido de modernidad con sus ideales feministas para los estudiantes del siglo XXI sus obras ofrecen una visión de la larga lucha de la mujer como individuo en contra de las reglas establecidas de la sociedad pero hay que ser cuidadosos con no atribuir significaciones que no intentó la autora en su obra con gran pasión defendió Sor Juana su pasión por las letras y nos dio pruebas de su ingenio pero esto no es su único éxito se inició en la poesía barroca el desafío a los modelos en cuanto a los aspectos formales esto ocurrió paralelamente también con otras artes plásticas en México en aquel tiempo para ella su obra era un instrumento para expresar su pasión por la sabiduría y su angustia que por ser mujer no podía ir a la universidad afortunadamente el ambiente del convento la ayudó a cultivar su gusto completamente debido a su contribución a la literatura no solo del barroco sino universal se la conoce como la décima musa muchas gracias por su atención esto ha sido todo en el módulo sobre Sor Juana Inés de la Cruz nos vemos pronto en el módulo